En mi profesión siempre es muy muy importante caminar de la mano, como dice el licenciado Zeus, con el arquitecto del universo. Es a través de él que creo yo que he podido ayudar en lo poco que he logrado en mi comunidad, a quien le tengo mucho agradecimiento. Yo en tres meses más, en dos meses, el mes de mayo, estoy cumpliendo 25 años con mi ejercicio médico. Es que imagínense cómo me siento con este premio, a mis 25 años de ejercicio. Les agradezco muchísimo y enhorabuena, que estén muy bien. Gracias, doctora.